Amigos, amigos, lo que vamos a hacer hoy es un trabajo bien bonito. Me aburren las camisetas así básicas, sencillas. Me gusta más conseguir camisetas un poquito transgresoras, diferentes. Si tienen un punto original, mejor que mejor. Así que hoy lo que vamos a hacer es eso, transferir dibujos a camisetas. Hoy vamos a ir con una camiseta clara, para que veáis un poquito. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos un papel transfer. Se venden así, papel transfer. Necesitamos, por supuesto, una camiseta y tiene que estar bien planchadita. Ahí la tengo, bien tensa, bien estiradita. Siguiente, una imagen digital que le hemos dado la vuelta, la hemos invertido. Luego vais a ver por qué. Y el dibujo, espero que os guste. A mí me encanta. Me lo ha elegido mi compañero Unai. Es un perrito así, como bastante agresivo, pero como cachondo. Me gusta, me gusta mucho. Venga, pues empezamos con el proyecto de hoy, que de verdad os va a ayudar a luciros como os lo merecéis. Empezamos. Siguiente paso, ahora vamos a recortar la silueta. Pero os voy a decir una cosa, antes tengo que hacer una rectificación, que me dice el cámara. ¡Qué perro, qué perro! Si es un jaguar. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Venga, vamos a recortar la silueta del jaguar. Pero una cosita, vamos a... El blanco no se transfiere. Vamos a dejar un ligero halo de blanco, porque siempre queda un poquito la marquita. Hacedme caso. Esto es así. Venga, vamos allá. Vamos así, taca, taca. Por esta boca, que tiene ahí un puntito agresivo, pero agresivo molón, ¿eh? Y las gafas, ¿qué me decís de las gafas del jaguar? ¡Guau! Gafas de sol. Ahí voy ya acabando. Y eso, dejando un pequeño margen. Son pequeños tips que luego ayudan a que quede mejor. Vale, aquí tenemos la figura ya recortada. Perfecto. Esto por un lado ya lo tengo. Bien. Otra cosita. Enchufamos ya bien la plancha. Lo tengo, porque la camiseta tiene que estar impecable. Y otra cosita también que antes se me ha olvidado decir. Hay transfers para camisetas blancas como esta y transfer para camisetas oscuras, ¿eh? Vamos siempre del centro hacia afuera. Muy bien. Impecable. Que me quede impecable. Porque si no, estas ligeras montañitas hacen que nuestra ilustración no quede perfecta. Y lo que queremos es un resultado fantástico. Profesional. Sí, señor. Cogemos nuestra impresión y la presentamos boca abajo. Y la centramos en el sitio que queremos. Pues yo creo que aquí está bien, porque tengo esto más o menos. Por aquí, vale. Ahí va bien. Vale. Bien. Cogemos la plancha y ahí vamos. Pues... Gracias por ver el video. Le hemos dado, muy bien, ya está la imagen fijada, pero ahora vamos a seguir unos cuatro o cinco minutitos para terminar de fijarla. La plancha sin vapor, que no se me olvide deciroslo. Y ahora sí, ahora es el momento. Venga, allá vamos. A ver, venga, levantamos así un poquito la pestaña y vamos suavemente. Vale. Ahí vamos. Aquí también, cogemos la otra orejita. Bien. Vale. Aquí el lateral también. Vamos allá. Levantamos así un poquito. Está calentito, ¿eh? Bien. Así. Mira, aquí la gafa también. Ya viene la gafa. Vale. Estupendo. Bien, 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 bien. Me emociona, me emociona ver la imagen. Bueno, lo re chula que voy a estar yo con esta camiseta. A ver, ahí vamos. Estoy conteniendo la respiración. Pero va muy bien, ¿eh? Vale. Aquí tengo ya a mi súper aguar y ahora las letras de Cogarden, por supuesto. Programa que tanto me ha dado a mí, ¿eh? Con el que tanto he disfrutado. Súper de Cogarden. Ahí. Ideal, ideal, ideal. Vale. Y como el tema de las letras a mí me encanta, le voy a poner también un detallito aquí en la parte de atrás. Sí, 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 sí. Sí, señor. Antes de ir con la ilustración de la parte de atrás, voy a afianzar. Y para eso voy a utilizar papel de horno. Y así sí que sí. Tenemos camiseta para rato. La podremos lavar perfectamente, ¿eh? Ahí. Lo tengo. Vale. Retiramos. Y ahora, lo tengo estupendo por delante, pero también me interesa por detrás. Así que, por detrás, unas letritas. Ese va a ser mi diseño. Las letras justo aquí, debajo del cuello. Ahí. Vale. Vamos a... Como antes, ¿eh? Lo fijamos. Plancha fuerte. Ahí está. Ya fijo. Y ahora, otra vez. Y después de cuatro o cinco minutitos, vamos allá. Retiramos. Y... Y lo tengo. Repasamos con el papel cebolla. Y esto... Ya está. Lo tengo, lo tengo. Y es que... Es que se me ocurre que esto tiene muchísimas posibilidades. Pero muchísimas. Que hacéis una fiesta especial, una camiseta especial. Que son las fiestas de vuestro pueblo. Que queréis reivindicar algo. Escribirlo y enseñarlo al mundo. En vuestros grupos favoritos. Bueno, me la pruebo y ahora os la enseño. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece mi súper camiseta? Tiriti, 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 tiriti. A mí me encanta, ¿eh? Mirad. Hemos comenzado con una ilustración. Y hoy hemos enseñado a transferir imágenes que os gustan. Imágenes digitales. Cuidado con las imágenes. Yo, hay veces que os enseño lo bueno y lo malo. Esta es una, por ejemplo, que he descartado. ¿Por qué? Porque nos ha salido como un poquito... ¿Veis? Como un poquito sucia. Así que, bueno, esto tiene sus truquis. Pero el resultado es fantástico. Así que, os animo a hacerlo. Hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de activar la campanita.